¿Tienes dólares y los quieres cambiar al mejor tipo de cambio? Si tu respuesta fue sí, Banco Azteca tiene la mejor opción para que realices este trámite. Ven. Solo en Banco Azteca te damos tipo de cambio preferencial con respecto a otros bancos. Además, es el único banco que cambia billetes de bajas denominaciones, hasta de un dólar y lo que tú quieras. Cambiamos pesos mexicanos de 8 de la mañana a 8 de la noche, los 365 días del año y días festivos. Venga Banco Azteca, el fútbol, yo ya tengo mi pronóstico. Jalapa ganará 2 a 0. ¿Y ustedes qué creen? En este encuentro habrá muchos cambios. La alineación, los jugadores, la estrategia. Lo que no cambiará son los precios bajos y promociones de Electra, tu tienda de confianza. Si tú no pudiste venir al partido y verlo tan claro como yo, lo que tienes que hacer es visitar Electra. Siempre hay uno muy cerca de ti y comprar el televisor que se ajuste a tus necesidades para así poder disfrutar del fútbol como siempre. Y nadie puede acceder a tu cuenta porque está protegida por tu huella digital. Así es, Banco Azteca es la mejor opción. Si quieres invertir para tu familia, para un negocio o para solo de crecer tu dinero, claro. Ven a Banco Azteca y compruébalo. Abre tu inversión azteca. Yo soy tu asesor de confianza, Joaquín Chapin.